En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, exhiben la ayuda que solicitan los trabajadores de Carlos Loret de Mola, quien trabaja en Latinus, financiado por Roberto Madrazo. Con el triunfo de Morena en todo México, muchos comunicadores se volvieron locos, porque no lograron convencer a los mexicanos a que voten por el PRIAM. Y un claro ejemplo es Carlos Loret de Mola. A pesar de que gana millones de pesos al mes, no logró la tarea de convencer a los mexicanos y engañarlos a que voten por el PRIAM. En estas elecciones pasadas, ante esta derrota, el comunicador se fuga de México, diciendo que se va de vacaciones, pero la realidad es otra. Su equipo de trabajo, como camarógrafos, choferes, editores, comentaristas, técnicos, reporteros, entre otros, la están pasando muy mal, porque Roberto Madrazo, quien financia todo este medio de comunicación, se está quedando sin dinero para seguir anunciando las noticias falsas contra el gobierno de México. A través de la conferencia de prensa, dan a conocer que los trabajadores de Latinus piden ayuda al presidente López Obrador, ya que su situación laboral está muy mal. Por su parte, el mismo Carlos Loret de Mola ha acusado al gobierno de México que el mismo presidente López Obrador lo está persiguiendo. Esto es completamente falso, y así lo desmintió el mismo presidente en su conferencia. Como todos sabemos, Loret de Mola es muy bueno para los montajes y hoy se da a la fuga dejando todo y supuestamente regresa en dos meses. Pero por lo que se ve y se escucha, Loret de Mola y Latinus está cayendo a pedazos. Veamos cómo exhiben en la mañanera a la empresa Latinus y sus problemas financieros. Por último, presentamos la colaboración de infodemia dedicada a la campaña de mentiras sobre la supuesta persecución oficial contra Loret de Mola y Latinus. Medios de comunicación, periodistas y comentaristas lanzaron una campaña de desinformación coordinada que asegura falsamente que el presidente López Obrador inició una persecución en contra de Latinus, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. El mensaje, pues es bien clarito. Tengo todo el poder del Estado a mi disposición. Tenemos a la UIP y a la Fiscalía y vamos contra ustedes. Y en este contexto es que resulta tan preocupante que Latinus anunciara que suspenderían por dos meses la transmisión de su programa. En lugar, como dice Carlos Loret, en lugar de ir por los ratas que ellos denuncian, van por los que denuncian y dejan a las ratas libres. Estamos frente al enésimo episodio de esa política con las indagatorias que la Unidad de Inteligencia Financiera convertida en el brazo inquisitorial del gobierno ha emprendido en contra de Latinus, de Carlos Loret y su esposa, y de Brozo, por el simple delito de haber ejercido la crítica y no haberse pliegado a los intereses del poder. Lo que le están haciendo ahorita a Carlos Loret y a su esposa, ¿sí? ¿Hay algún motivo, yo pregunto, para que se intervengan sus cuentas? Uno. Falso que el presidente López Obrador inició una persecución en contra de Latinus, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El 22 de junio, Penilei Ramírez publicó en Reforma una columna que aseguraba que una fuente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscó discretamente al periodista Víctor Trujillo para decirle que la UIP estaba investigándolo. La columna asegura, sin ningún sustento, que la Secretaría de Hacienda inició dos supuestas investigaciones, una en febrero y otra en junio, contra Trujillo, Carlos Loret de Mola y dos empresas relacionadas con Latinus. Sin embargo, para establecer su narrativa de venganza y persecución contra Latinus, la columna omite, como otros comentaristas, políticos de oposición y usuarios de redes sociales, que la Ley de Instituciones de Crédito otorga la facultad a la Secretaría de Hacienda de solicitar reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realizan con sus clientes y usuarios, sin que necesariamente esto signifique una investigación judicial contra Latinus, sus socios o miembros. Además, en su conferencia del 24 de junio, el presidente López Obrador aseguró que es falso que su gobierno persiga, investigue o censure a algún periodista. Una vez más, Andrés Manuel López Obrador utiliza el aparato del Estado contra nosotros. En la mañanera de este lunes, confirmó la investigación emprendida por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de nuestro compañero Carlos López de Mola, su esposa, Víctor Trujillo y el propio medio. Dos. Falso que el presidente López Obrador confirmó la investigación de la UIF contra Latinus. En su conferencia del 24 de junio, el presidente dijo que la UIF tiene la capacidad de investigación financiera en concordancia con los tratados internacionales, pero no confirmó investigación alguna contra Latinus, como publicaron Latinus y Carlos López de Mola en sus redes sociales, a pesar de que el mismo conductor aseguró a Penilei Ramírez que no sabía que hay una nueva investigación de la UIF sobre él. Tres. Falso que Pablo Gómez persiga periodistas y opositores al régimen. En su columna del 25 de junio, Carlos López de Mola cita falsamente al presidente López Obrador al asegurar que quizá Pablo Gómez, titular de la UIF, hizo la presunta investigación contra Latinus por su lado, porque es su trabajo detectar movimientos extraños en las cuentas. Sin embargo, el presidente declaró el 24 de junio que puede ser que esta institución, la UIF, tenga una investigación porque tiene ese trabajo de ver movimientos extraños en las cuentas. es una oficina de investigación financiera que se tiene en México y se tiene en todo el mundo para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero. Y añadió, ya parece que voy a andar yo diciéndole a Pablo Gómez. Info de él. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen. Gracias, señor presidente. Son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien. Se llama Latinus. Esta plataforma digital Latinus, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio. También al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Y le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de latinos quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esta fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de latinos, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente, personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos cinco años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infonavit, etcétera. A partir del mes de abril, los obligaron a firmar contratos temporales por seis meses, eliminando de tajo, sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral. Les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen, su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de latinos, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de latinos, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de tres diferentes empresas que van a aportar un tercio de su sueldo, cada una, para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación fragrante a la Ley Federal del Trabajo porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo están haciendo latinos. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de latinos tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el séptimo piso del edificio que esta empresa, bueno, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Esta denuncia, que fueron, estas denuncias, más bien, que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, del centenar de trabajadores de este medio de comunicación latinos, que, como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se estén triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar tres diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tienen su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, se tiene que pensar en eso, pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, si hay manera de ayudarlos. Más adelante, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es, no es de mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Cazajar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, que tienen una doble moral. De repente, hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. en el caso de Loretta, nosotros lo hemos padecido como familia. Ha tenido ese propósito, pero es un personaje muy inmoral. entonces, no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene seis departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortel. porque estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley que merecen respeto, pero también ahí viven los nuevos ricos todos los que han hecho dinero al amparo del poder público con estos trabajos de mercenarios del periodismo y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisíaca como gran señor y otros bienes pero ¿cuánto gana? como dos millones, tres millones mensuales es el caso de cuando se fue a prueba bancos quebrados banqueros ricos ya son empresas en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo los trabajadores maltratados porque así son entonces en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos en el caso de Loret ya ha sido muy apapachado hay una circunstancia en esto en este caso particular presidente hay una circunstancia que me parece muy ruin Loret o Víctor Trujillo la gente que dirige el portal este portal que no puede llamarse periodístico pues tienen sueldos muy altos estratosféricos en algunos casos pero sacrifican a los reporteros a la base a los de a pie que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos y me parece que esa circunstancia es una ruindad porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores no hay que echarle la culpa a Loret es tan cómplice como permitir que le pase eso a los reporteros pero como se dice en mi pueblo hay nivelitos o sea porque siempre nos acostumbraron a echarle la culpa al de abajo el de arriba no sabe seguramente no está informado tiene buenas intenciones pero lo engañan no 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 es de arriba para abajo entonces eh que es lo que busca el dueño de un medio de estos golpear si entonces eh busca tener eh contratos en el gobierno jugosos contratos en el gobierno eh están dedicados al tráfico de influencia el medio es para extorsionar el medio es para extorsionar para chantajear entonces en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje a un mercenario ¿no? que dé miedo ¿no? de sus temibles que sea capaz de todo de mentir las veces que sea necesario una gente que piense que la moral es un árbol que da moras entonces buscan así decía Maquiavelo vale más ser temido que ser amado entonces buscan a un temido uno nada más porque incluso el ayudante que tiene Ciro el ayudante que tiene este Loret del ayudante gana diez veces menos o veinte veces menos ya no hablemos de un reportero de un camarógrafo esto se raya porque porque nada más les importa uno o sea se ha personalizado la señora Azucena estaba en milenio le ofrecieron en latinos que le iban a pagar muchísimo ¿por qué? porque la señora Azucena tiene sus características específicas es lo que necesitan nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en milenio que no que nada más había este si se iba a latinos pero que ya no iba a poder estar y se quedó en pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo pero el resto gana muy poco y cuando viene un ajuste porque ya también a los dueños no les funciona porque ya este no les ayudan en el chantaje ya no hay credibilidad son muy mentirosos Lincoln decía al pueblo se le puede mentir una vez dos veces pero no se le puede mentir toda la vida textualmente al pueblo se le puede engañar una vez dos veces pero no se le puede engañar todo el tiempo entonces hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el que hacer hacia adelante porque esto ya cambió ya no va a ser igual ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes ya no no va a ser igual ya no voy a estar yo pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió y hay reacomodos entonces que pasa con el periodismo que es un noble oficio y que va a pasar con periodistas como van a garantizar su sustento en una circunstancia nueva por ejemplo la distribución que son cuestiones que ustedes deben de discutir de debatir de el gasto de publicidad del gobierno o sea por qué se va a concentrar por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos es un tema pendiente y los cambios que se están dando el que ahora existan los portales o los programas de redes todo eso porque no van a poder seguir así sea quien sea ya esto es completamente ya distinto porque no no toco no me meto pero en cualquier circunstancia esto ya se echó a andar y hacia adelante se van a seguir dando los cambios y hay que ir este aceptando la nueva realidad que fue el problema que ellos enfrentaron además porque la mente conservadora pues no busca cambios busca mantener el status quo pero ya es otro México ya es otra manera de pensar ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien entonces todos estos trabajadores tienen que verlo y no es un asunto de represalias para nada yo les comentaba se enojó Ciro precisamente porque al principio del gobierno no por culpa de ellos sino por culpa de las empresas o hicieron mal la contabilidad y quedaron debiendo al al SAT entonces se habló con ellos pónganse al corriente y ya y se pusieron al corriente le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije pero como a mi no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también y muchas otras cosas muchas otras cosas que la gente pues pudo constatar y el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto por eso aún con toda la campaña mediática no les funcionó esto del señor Lórez de Mola ¿cómo vamos a estar persiguiendo a un periodista? su problema lo dije ayer antier es que perdió creibilidad si la tenía y están en una situación pues bastante lamentable porque se desgastaron abusaron y pues es fácil decir fue el gobierno me persigue el gobierno no 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 nosotros no perseguimos a nadie nosotros no tenemos enemigos tenemos adversarios y son adversarios a vencer no enemigos a destruir no se puede vivir con felicidad si no se tiene la conciencia tranquila solo siendo buenos podemos ser felices él escogió ese estilo de hacer periodismo y funcionaba en otros tiempos ahora fue un rotundo fracaso estar este inventando cosas calumniando sin presentar pruebas de nada es como la señora Anabel imagínense un libro en contra mía los vínculos que tengo con la delincuencia organizada y no presenta una prueba una sola prueba todo lo inventa todo y ya por eso este la voy a demandar no nada su problema su problema es que al no tener autoridad moral pues ya no hay respeto ustedes cuiden eso en general bueno ustedes lo cuidan pero lo más importante es la dignidad no es posible no inventar calumniar y pensar que no va a pasar nada y lo más drástico es el juicio popular el rechazo de la gente porque si tuviese una grabación dice que este hablaba yo con los narcotraficantes o que me dieron una maleta llena de dinero en un hotel este ni conozco al señor al señor que supuestamente me entregó la maleta nunca lo he visto pero a lo mejor ella saca una foto entonces pues si no en duda para los jóvenes para los jóvenes como lección lo más importante es tener autoridad moral eso es lo que protege si un periodista tiene elementos porque se trata de un político corrupto no pues si tiene todo el derecho de exhibirlo como corrupto pero si no tiene ahí está el caso del Tim Colton dos veces Pulitzer dos veces y calumnia y se va y no vuelve a decir nada nada qué vergüenza entonces qué bueno que todo esto está cambiando y lo de Quirino que por ahí me está pidiendo sí de una vez este ya hablé con él no hablé con él envió una nota porque constantemente informan los embajadores este ya me explicó yo le tengo confianza a Quirino ¿sí? para empezar segundo ya me explicó era una fiesta o fue una fiesta de Pérez Simón conozco a Pérez Simón fue originalmente socio de Carlos Eslin es un empresario muy próspero para que se entienda tiene mucho dinero este y también tiene las colecciones de arte de pintura más importantes de México de México pero también tiene colecciones de las más importantes del mundo yo lo conozco porque en un tiempo cuando fui jefe de gobierno que estábamos trabajando sobre unos proyectos culturales él nos invitó a una de sus casas que tiene aquí en la colonia Juárez y este varias veces y era una es una persona tiene tiempo que no lo veo años pero amable y este muy respetuoso muy amigo de don Julio para que tengan todos los elementos y hizo una fiesta en su casa en España invitó invitó a sus amigos creo que Salinas es su amigo y Aznar el que fue presidente de España del Partido Popular invitó a Quirino como embajador de México y a otros este empresarios y este mecenas culturales y eso fue este no sé por qué uno invitó al iniciado Peña y al Felipe Calderón pero digo porque allá en Madrid están este hay bastantes allá este pero eso fue todo le tengo la confianza de siempre no mamacita no hasta allá no llego o sea además este no tengo tiempo para eso gracias presidente o o o o o o Gracias por ver el video.